Muy buenas tardes, buenas noches ya, muchas gracias, qué felicidad de estar aquí. Yo he compuesto música desde, bueno, casi profesionalmente desde los 13, 14 años, desde chiquito, y siempre para mí el estímulo favorito para hacerlo, lo más natural que me ha salido, es cuando asocio la música a lo visual, digamos, los movimientos, las imágenes, siempre me han estimulado mucho. Entonces ya desde chiquito yo me ponía insoportable y no les dejaba en paz a mis amigos cineastas, a mis amigos teatreros, a los coreógrafos, a las bailarines, y les decía que por favor me permitan musicalizar su obra, que me permitan colaborar para hacer alguna cosa juntos, y eso siempre ha sido una fuente de gran placer para mí, me sale muy naturalmente y me gusta, no es que no sepa, estudié después y sé componer lo que se podría llamar música pura, es decir, digamos, una obra para piano, una cosa para cuerdas, pero yo prefiero siempre tener algo visual que me estimule en la composición. Y ahora curiosamente, con el tiempo estas colaboraciones las he seguido haciendo, y ahora esto se ha vuelto una de mis actividades principales artísticas, y una fuente de bastante trabajo, ahora coincide esto con un buen momento que está viviendo el cine en el país, no sé si saben, pero desde unos, qué serán, seis, siete años, hay un gran crecimiento en el mundo del cine y del audiovisual. Cada vez se producen más películas, se producen mejores películas con mejores recursos técnicos, hay digamos, ya sabemos un poco más qué es lo que hay que hacer, hay gente mucho más preparada, los guiones son mejores, los actores son mejores, el equipo técnico es mejor, entonces se habla un poco de un nuevo, de un boom de alguna manera en el reciente cine ecuatoriano. Y este cine tiene ahora también un público mucho más grande, ya no es sólo las pantallas de cine, sino que ahora ustedes saben, por ejemplo, ahora en las tiendas llamadas piratas, se venden muchas películas autorizadas por los cineastas, entonces muchas personas compran ese DVD en los piratas, tal vez creyendo que es pirata, pero no es pirata, y se ve mucho más ese cine, también ese cine sale ya afuera, hay un montón de festivales en donde las películas ecuatorianas son invitadas, ganamos premios, entonces un buen momento para este tipo de actividad, que es la composición, que es lo que hago yo de música incidental, que acompaña al cine. Entonces, habiéndoles contado esto, yo quiero dividir mi presentación en tres muy breves partes. Primero voy a mostrarles una edición de algunas escenas de las películas de este cine reciente, donde yo he podido componer la música, luego voy a compartir un poco de ideas sobre este tema de la música incidental, y al final les propongo hacer un ejercicio en vivo, vamos a musicalizar aquí un par de cosas muy chiquitas para poder comprender estos conceptos. Entonces, quisiera ver si podemos ver el primer video, por favor. Gracias. 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 Ay, Charito, no seas mala, no me asuste ¿Qué estás espiándome? Ahí está el mamarracho de tú y yo No, no es él ¿Y con cuál está? Es la pispireta de la Mónica Zucillo No, Charito, usted está confundida No es Chony Y es ¿Y ves? ¿Cómo le agarras la pierna? Charito, yo me quiero es morir Tonteras, ese mamarracho no merece ni una lágrima tuya Pero dígame una cosa, una sola cosita ¿Qué cosa? ¿Seguro que se estaban besando? Sí, vos misma, ¿no ves? Cortito Cortito ¿Qué pasa? No, no te llené No, no es yo No, no te llené Pero no te llené ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces la música funciona muy fuerte en esto, y es una cosa que saben muy bien los que hacen publicidad, y a veces usan eso de una manera medio perversa, para usar nuestras emociones. Siempre está presente la música, parecería, cuando nos reunimos los humanos, cuando nos reunimos siempre está la música, cuando en los funerales, los matrimonios, las fiestas, los rituales de cortejeo, las cenas románticas, los jóvenes que están estudiando, cada uno con su iPod, creándose su propia banda sonora, las madres meciendo a los niños para que duerman, las profesoras cantando a los niños para que aprendan, los ejércitos que cuando salen a la guerra siempre tienen sus marchas y sus cosas, parece que la música siempre nos acompaña. Entonces una primera como respuesta a esta pregunta sería que la música incidental es crucial en el mundo del cine y necesaria porque la música parecería ser crucial a nuestra vida, nos acompaña a través de toda la vida. Entonces con ese pensamiento quiero dejarles y quiero presentar a tres grandes músicos que tengo la suerte de que me acompañen hoy, esta noche, por favor si pueden ayudarme con un gran aplauso recibiendo si están por aquí, Andrés Benavides en percusión, Jason de la Vega en guitarra y efectos electrónicos y la gran voz de María Isabel Albuja, cantante soprano. Y les propongo un muy corto ejercicio, esto hacíamos también cuando estudiamos esto. Me ha dado permiso un director de una película ecuatoriana nueva que todavía no se estrena, se llama Distante Cercanía, se va a estrenar en septiembre, y lo que voy a hacer es escogido una escena neutra, una escena que no está muy cargada y vamos a hacer dos pasadas con dos musicalizaciones diferentes para ver si leemos un sentido emocional diferente a esta piecita. Muchas gracias. Distante Cercanía 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.